Hoy día que estamos ahora con Carolina Tribeli, Ministra del Desarrollo e Inclusión Social. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, ya han pasado algunos meses, pero veo que recién ha salido una comisión de transferencia de los programas del Ministerio de la Mujer al MIRIS, así se llama, ¿no es cierto? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero me dice usted que ya... No, esta ya es la parte formal, simplemente para iniciar el tema de transferencia de acervo documental, y ya de los procesos logísticos, pero las comisiones de transferencia están trabajando desde inicios de noviembre en todos los programas, entonces esperamos que el 2 de enero estén todos ya en el MIRIS. El 2 de enero ya estarían todos. Todos en el MIRIS. ¿Son esos tres que vienen de...? Foncodes, Prona y Guaguaguasi que vienen del Ministerio de la Mujer, Juntos y Pension 65 que están en PCM y tendremos un nuevo programa que será CUNAMAS, que absorberá... Guaguaguasi será una de las modalidades en las cuales operará CUNAMAS, pero tendremos otras novedades con CUNAMAS. Ah, bueno, de eso vamos a hablar entonces. Pero, ¿entonces qué han estado haciendo todo este tiempo? Si no manejan y no han estado manejando nada todavía. Bueno, para comenzar, lograr que funcione el Ministerio, ¿no? A diferencia de los otros ministerios que se crearon recientemente, digamos Ambiente, Cultura, esos se creaban sobre una institucionalidad, sobre el INC en el tema de Cultura, sobre CONAM en el tema de Ambiente. En cambio, en el caso de este ministerio no había nada. No había nada, claro. Entonces estamos ya con un reglamento de operación y funciones que permite hacer el cuadro de asignación de personal. No había nada en términos de cómo se definiría, cuál era el organigrama. Debajo de la ley se establece que hay un ministro y dos viceministerios. Claro, pero nada más. Pero debajo de eso no tienes nada. Entonces tienes que hacer... Hemos tenido todo un proceso de trabajo para definir las direcciones generales, los organismos de apoyo, los que merecen una dirección general o los que estarán incluidos en otro tema, cómo pasan todos estos programas sociales y cómo aseguraremos que coordinen. Ah. Entonces sí hay un conjunto de actividades que son importantes. Toda la creación de los documentos de gestión del ministerio son fundamentales para que el ministerio opere y para que podamos ejercer liderazgo y gasto de nuestro pliego. Han estado en tarea de diseño, pero además de diseño burocrático, ni siquiera de diseño técnico. También técnico, ese es el problema. Ojalá hubiéramos tenido etapas secuenciales para hacer diseño burocrático, técnico, planificación y después recibir los programas. Tienes que hacer todo a la vez. Todo a la vez. Ah, bueno. Y ojalá que hacerlo bien. Claro, bueno, sí, claro. Ese es el gran reto. Pero, ¿hay algún avance? Por ejemplo, ¿ya han contratado personal o todavía? En el ministerio del día tú tienes solamente tres cargos. ¿Tres personas? No, tres cargos. Ministros, viceministros y asesores. Pero en el pool de asesores tenemos un grupo de gente que es la que esperamos pase a dirigir los programas. Pero no puedo hacer eso hasta que no tenga los programas. Y tengo otro conjunto de gente que nos ha estado ayudando en el diseño de las direcciones que deberá entrar a concurso para poder ser nombrado director. Porque no queremos cargos de confianza, queremos cargos de línea. Porque lo importante es generar una institucionalidad que perdure en el ministerio. Ah, claro. Y esos cargos, entonces, concurso, ciclo, ¿está muy bien eso? ¿Y cuándo va a ser? A partir del 2 de enero se abren todos los temas de contrataciones, ¿no? En el caso de los programas sociales, además, estamos haciendo un convenio con Servir para que Servir nos ayude en la contratación de todos los jefes zonales de los programas para tener un proceso meritocrático, ¿no? Ya, pero los jefes de los programas sí saldrían de estos asesores. Sí. Se transformarían en... Exacto. Se han venido preparando para ello. Se han venido preparando. ¿Hay algún nombre que después se mencionó? No, todavía. Déjame la sorpresa para los primeros días de enero. Mira, pues, mira. Bueno, falta poco, ¿eh? Ya falta muy poco. Y en términos de diseño, entonces, de los programas, por ejemplo, vamos uno por uno, el PRONA, ¿hay algún avance? ¿Algo? Todo eso se ha hecho en el Ministerio de la Mujer. Sí, hemos tenido, ya tenemos una propuesta preliminar todavía de la transformación del PRONA. Ajá. Claramente, el primer desafío es que el proceso de transformación y rediseño de los programas no interfiera con la operación del programa. Es decir, que ningún programa se detenga. Claro. ¿No? Que nadie se quede sin alimento o sin su transferencia porque hemos decidido hacer ajustes. En el caso del PRONA, que es el más complejo, diría yo, estamos justamente a punto de terminar y en cuanto recibamos el programa, queremos hacer un lanzamiento mostrando lo que es hoy el PRONA, lo que queremos que sea y cómo vamos a llegar a eso. Y en el camino que siga operando lo menos mal que se pueda. Bueno, en el verano no hay colegios, o sea que toda la parte de alimentos escolares no hay que... Es cierto, eso es un alivio. Sin embargo, tenemos el desafío de que al inicio de la campaña escolar, en las zonas de mayor pobreza extrema, no solamente sean desayunos, sino desayunos y almuerzos. Entonces, tenemos una tarea adicional nueva en PRONA. Qué complicado, qué complicado. Eso es para que los alumnos se queden hasta el almuerzo por lo menos. Porque no se van antes. Bueno, pero... ¿Y en qué consiste este rediseño, este nuevo PRONA? Bueno, el nuevo PRONA va a tener... Lo que queremos con el PRONA es que vuelva a su función original, que es un programa de asistencia alimentaria, es decir, de complemento alimenticio para las familias. Y eso pasa por focalizarnos en los grupos vulnerables con los que el PRONA debe trabajar. Básicamente, niños en primera infancia, ¿no? Con el tema de las papillas, las chispitas, el complemento alimenticio para las madres gestantes, y con alimentación escolar. En el primer caso, con una coordinación muy estrecha con salud. En el segundo caso, con una colaboración muy estrecha con educación y con un aparato logístico transversal. El que es la red de almacenes, digamos, de PRONA, ¿no? Entonces, estamos tratando de generar un esquema un poco más moderno para el PRONA. Bueno, eso te voy a preguntar porque, digamos, es conocido que los problemas de alimentación o de nutrición no se resuelven simplemente con papillas. Si necesitas un montón de cosas más, ¿no? Capacitación, necesitas agua, buena agua, agua saludable. Saneamiento, educación nutricional, agua saludable, agua limpia, prácticas, vacunas. Todo el programa, todo eso estaba saliendo por el lado del programa articulado nutricional, ¿no es cierto? Exacto. Y que estaba funcionando bien, entiendo. Y, pero, eso ya está fuera, pues, del ministerio de ustedes. Sí, pero es un tema de coordinación. El programa articulado nutricional no era potestad de uno solo. Tiene que incluir a un conjunto de actividades, y por eso estamos trabajando ahora todos los temas, por ejemplo, que tienen que ver con nutrición, con lucha contra la desnutrición crónica infantil, con salud, pero también con vivienda, ¿no? Porque necesitamos asegurar el tema de agua y saneamiento, junto con el tema de vacunación. Pero, ¿entonces por qué eso no se juntó en el mismo momento? ¿Por qué todo eso debió pasar al mismo? Porque es difícil tener a los profesionales de la salud, ¿no? Fuera de la estructura de la salud. Y no está mal que esté cada uno en su ministerio. No tenemos que tenerlo todo para asegurar que haya coordinación. Es más, estamos trabajando estrechamente con el Ministerio de Economía para que, por ejemplo, el programa de incentivos municipales nos ayude a que los municipios asuman determinadas metas en temas de desnutrición crónica y que aquellos que las cumplan reciban un bono especial que les permita mejorar su situación y la atención que hacen de sus programas para asegurar que la coordinación no es de palabra, no es de buenas intenciones. Y el alcalde tendría que coordinar. Claro, y los alcaldes son muy dinámicos. Hay experiencias muy interesantes en el Perú de involucramiento del alcalde y de la comunidad en temas de lucha contra la desnutrición. Ya, esa es una cosa, el alcalde coordinando. Pero desde el Ministerio de Inclusión y desde el MIRIS, ¿qué cosas se va a hacer para asegurar esa coordinación, esa articulación? Porque las coordinaciones a veces no funcionan. No, y hay que hacerlas en el territorio y hay que armar los comités locales y hay que trabajar con el alcalde y hay que capacitar y hay que tener una estrategia que sea comprada por todos los actores, que salud haga su parte. Pero hay pequeños problemas, ¿no? Hoy día que son fáciles de resolver. Por ejemplo, tú entregas la papilla al centro de salud y el centro de salud, además de llenar para cada niño la ficha del CRED, tiene que llenar aparte una ficha de que entregó la papilla, con un montón de los mismos datos que están en la otra ficha. No tiene sentido, tenemos que unificar ambas fichas para asegurar que hay una eficiencia y que eso... No le estamos dando más trabajo a alguien con un programa complementario, sino que estamos fortaleciendo un programa que ya existe. Ahora, claro, la entrega de estas papillas debería verse como un insumo dentro del programa articulado nutricional. Es decir, es un insumo... Por supuesto. De repente el programa no lo considera necesario. No, y además, sí lo considera necesario, pero hay que complementarla con determinadas acciones de educación nutricional y de combinación de la papilla con insumos locales. Parte de los problemas de la papilla es que es una papilla salada, que no tiene sabores agradables ni que tengan que ver con el entorno. Entonces sí podríamos pensar en una papilla, digamos, neutra, que tú le puedes agregar cocona si estás en la selva, o plátano, o papita amarilla chancada si estás en la sierra, lo que corresponde justamente para hacer la parte de la dieta de esos niños y que cumplan su función. De acuerdo. Ah, bueno, uy, pero eso es... Entonces hay un montón de pequeñas cositas. El tema es que hay que hacer muchas pequeñas cosas que están en la operación, que suceden en el territorio y todas tienen que suceder a la vez. Entonces el desafío es bajar al territorio, al distrito, a la comunidad, al centro poblado, a ver cómo se va a dar esa coordinación. Y hay algunas experiencias que vienen de crecer o que vienen de iniciativas privadas que han logrado hacer esto, de las cuales hay que aprender y copiarse. Ah, muy bien, pero se supone que el ministerio, el MIRIS, tiene una función rectora, pues es lo que dice la ley por lo menos, rectora, de las políticas sociales en general. O sea que ustedes deberían tener una atribución, una autoridad sobre todos estos otros programas que están en los sectores. Pero por supuesto eso no tiene ninguna... la práctica no existe. No, porque la rectoría es en temas de inclusión de poblaciones que se están quedando fuera del ejercicio de determinados derechos o del acceso a un servicio público de carácter universal. Entonces la rectoría en educación la tiene educación. La rectoría en cómo asegurar que todos los niños lleguen a la puerta de la escuela me toca a mí. No, pero educación tiene que hacer su trabajo. Yo no voy a intervenir en cómo se hace la práctica pedagógica o cómo se están haciendo esfuerzos para la mejora en la comprensión lectora. Eso le corresponde a educación. A mí lo que me compete es asegurar que los niños llegan a la escuela y que tienen en la escuela, pueden recibir, por ejemplo, si son niños de situación de pobreza extrema, alimentación complementaria, para asegurar que puedan desarrollar sus capacidades y aprovechar la escuela. Ya, pero, por ejemplo, ahí, veámoslo entonces desde el punto de vista de los indicadores, que es palabra que no es ética, desde el punto de vista de las metas, de los resultados, ¿hay metas sobre las cuales el ministerio de ustedes tiene rectoría o no tiene nada que ver con las metas? Sí, no, las metas, hay metas de la política social del Perú, reducción de la desnutrición, incremento en la capacidad de comprensión lectora, etc. Todas estas son metas que nos involucran a todos, y en las cuales todos los ministerios, todos los sectores y los gobiernos locales y nacionales... O sea que cuando el proyecto de ley habla de rectoría en políticas sociales, eso no tiene expresión real. Tiene expresión real en que coordinamos con el conjunto de sectores prioridades, maneras de intervenir, pero no podemos intervenir en lo que cada sector maneja. Ya, bueno, pero por ejemplo, desnutrición infantil tampoco, eso forma parte, no es una meta que corresponde a ustedes. Es una meta que compete al conjunto de los sectores, porque como bien decíamos, desnutrición depende de saneamiento, de agua, de vacunación, de educación nutricional... Bueno, pero se suponía que ustedes tenían que tener el rol articulador de eso. Y eso sí lo tenemos, y para eso se está avanzando el ICINADIS, que va a tener indicadores particulares para el colectivo del tema inclusión social para el país, e indicadores específicos para cada sector, y en particular para el nuestro, para el propio ministerio, para que la gente pueda evaluar cuánto estamos avanzando en el desempeño de las tareas que nos competen. Pero, digamos, hay algún, no puede haber un indicador de articulación o de coordinación, pero de la medida en que las cosas están funcionando bien, es decir, juntos, por ejemplo, necesita, pues, la, 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 la... Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Bueno, vamos a ir a una pausa, y vamos a ir a una pausa, y vamos a ir a una pausa. Abre tu cuenta ganadora y participa del sorteo de packs con el mejor cacao de oro verde junto a una batidora KitchenAid, además del gran premio de un millón de soles. No te conformes. Adelante. Y bulea. Continental. Orgulloso embajador de la marca Perú. Actualidad, cultura, gastronomía, todo lo que necesitas saber en una hora especial del día. Trece horas. Actualidad, cultura, gastronomía, todo lo que necesitas saber en una hora especial del día. Seguimos conversando entonces con Carolina Tribeli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, el... sigue, digamos, las preguntas siguen girando en torno a qué capacidad tiene realmente el Ministerio de coordinar, articular. Porque muchas de estas cosas son efectivamente integrales y se necesita de que los esfuerzos se conjuguen, porque si no se conjugan no tienen efecto o tienen poco efecto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de juntos en los que nos habíamos quedado al final, se necesita que haya la famosa oferta de servicios, es decir, que haya posta médica para que la condicionalidad funcione, que no solamente haya posta, sino que hay un médico, que haya los... no sé, el equipamiento mínimo para poder hacer las cosas, que haya un colegio, que haya, en fin, una escuela. Y... ¿se hace algún seguimiento acerca de eso? Es decir, ¿cuántos... en dónde realmente... es decir, cuál es el déficit o la brecha de oferta de servicios para que funcione realmente juntos? Hay dos medidas importantes. Una es una brecha de infraestructura, que tiene que ver básicamente con aguas, saneamiento, caminos, telecomunicaciones, que ya tenemos identificada a nivel de distrito. Hay una brecha de infraestructura social, que tiene que ver con escuelas, que estamos identificando para los distritos que están aprobados en la expansión de juntos, porque tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación tienen recursos que han recibido en el marco del presupuesto para el 2012, justamente para asegurar que esa oferta exista antes de que llegue juntos. Entonces, estamos justamente avanzando en el barrido de estos distritos para asegurar que haya la oferta suficiente. Pero eso no es todo, ¿no? O sea, necesitamos además... Pero entonces, perdón, ahí hay... de alguna manera ese... digamos, ahí hay un principio de planificación... Exacto. ...en el cual ustedes realmente tienen un rol... mandatorio. Es decir, juntos se va a expandir a estos... en estos distritos necesitamos que estén estos servicios... Y eso se produce así, o el Ministerio de Salud hace su propia priorización por su lado. Y justamente estamos en eso tratando de articular el conjunto de inversiones para el cierre de brechas en estos temas, tanto de infraestructura social como de infraestructura física, alineándolos a los distritos priorizados por juntos. Queremos que ese sea como la columna vertebral a la cual se alinean las prioridades de inversión. Y por eso están importantes espacios como este que se va a crear el SINADIS, ¿no? El Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que nos obliga la ley a crear, que justamente para que estas prioridades puedan ser aprobadas ahí, porque ahí se sientan todos los sectores. Ya estamos trabajando de manera informal con vivienda, con transporte, con educación y con salud, justamente para asegurar que esta línea de priorizaciones es respetada y compartida. Y la otra cosa es con el MEF, ¿no? El MEF es parte fundamental porque, por ejemplo, el programa de incentivos municipales, queremos que se alinee en esos mismos distritos para que haya una mayor inversión, priorización en infraestructura, en infraestructura social, incentivos municipales, y entramos nosotros con el programa articulado. Lo que hay que hacer es ir a rogar a los otros ministros, por favor, alinea en este sentido. No, no, no hay que rogarles nada. Estamos todos bastante comprometidos con la idea de hacerlo bien y hacerlo juntos. Y el propio presidente nos ha dado ese mandato. Yo creo que nadie necesita ni que le ruen ni que le pidan por favor siquiera, sino nos sentamos en una mesa y ponemos los distritos por delante y vienen los técnicos y nos comprometemos. Es que a veces hay feudos, pues los feudos burocráticos son terribles. Sí, pero no creo que hoy día ese sea el problema. Ah, bueno, ojalá. Está bien. Eso sí que sería una... Estamos en un periodo carismático, entonces, de desarrollo. No, pero estamos todos con el mismo objetivo. Entonces yo creo que por lo menos en estos distritos donde hay grandes concentraciones de pobreza extrema, que son los que están priorizados por juntos, o concentraciones importantes de niños en situación de desnutrición crónica, es ahí donde queremos invertir primero, comenzar por los demás atrás. Ese fue el mandato que recibimos con este ministerio, y yo creo que el conjunto de ministros lo tiene muy claro. Y comenzaremos por los demás atrás. De acuerdo. Y falta alinear también a los gobiernos regionales y locales, que eso ya es el mundo de la federalización del feudo total. Pero hay y hay, ¿no? Sí. Ayacucho es una muy buena muestra de cómo el Plan Guari, que es un plan que centra su preocupación en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, ha alineado programas, recursos y esfuerzos de gobiernos regionales y gobiernos locales, y todos los candidatos, todos los que han ganado, han suscrito el Plan Guari, y están todos trabajando en esa misma línea. Entonces es muy fácil sumar esfuerzos con ellos. Ah, con ellos. Bueno, habría que... Entonces, bueno, si funciona en uno, veremos que funciona en el resto. Muy bien. Bueno, ardua labor le espera la ministra Tribeli en estos campos. Entonces, el asunto de los guaguahuasis, por ejemplo, que se van a convertir en cunamás, ¿no? O que van a... O sea, guaguahuasis... Cunamás tendrá distintas modalidades operativas. Unas son los guaguahuasis, que funcionan en zonas urbanos marginales, con los cuales hay que... Básicamente existe la red, existen las personas, pero hay que fortalecer las capacidades, la capacitación, la relación con estas madres cuidadoras y con el programa que ellas manejan. Habrán unos centros de desarrollo integral para niños más comunitarios que complementarán guaguasis, es un guaguaguasis plus. Y habrá el cunamás, que es el cunamás rural, que es una combinación que estamos todavía en una fase de diseño, que es una combinación de centro comunitario para desarrollo de la primera infancia combinado con atención domiciliaria, trabajo con las familias. Entonces, una combinación de trabajo con la familia y la comunidad para la protección y el desarrollo de los niños entre 0 y 36 meses. Ese es un modelo que ha estado funcionando en varios lugares y que combina temas de complemento nutricional, educación nutricional para las madres, pero también con un tema de desarrollo temprano para los chicos. Nuevamente, esto también se superpone de alguna manera al programa articulado nutricional. No, pero vamos con salud en esto, ¿no? Vamos con salud justamente para asegurar que empatan las dos cosas, ¿no? El tema de alimentación no va solo, sino va acompañado de este programa de desarrollo temprano y con este monitoreo. Pero, ¿cómo? ¿Qué significa vamos con salud? Esto está en el MIRIS. Sí, 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 pero lo estamos coordinando con salud justamente porque involucra. Necesitamos actividades que son complementarias de la aposta de los profesionales de salud que verifican el cumplimiento de las mediciones de peso y talla, las vacunaciones de los niños. Pero no estamos superponiendo acá, todos se superponen, todos hacen lo mismo. Juntos también obliga a hacer lo mismo. Sí, no, por eso todo lo hace salud eso. Y nosotros tenemos que asegurar que ese es un insumo importante del programa que tenemos los niños que hoy día están en juntos, por ejemplo, y que van a recibir sus vacunas a la aposta de salud. Ahora tendrán además, en las zonas donde comienza a operar CUNAMAS, este programa de desarrollo temprano que implica atención especializada y trabajo con las familias y con la comunidad para temas de desarrollo temprano, lo que antes llamábamos estimulación temprana. Estimulación temprana, ya. ¿Y esto cómo calza con educación inicial? No, porque esto es antes de educación inicial. Esto es previo y es para asegurar que los niños lleguen a la educación inicial en condiciones óptimas. Que a su vez también se tendría que universalizar, ¿no? Y justamente hay recursos adicionales en el presupuesto de este año de educación para la expansión de la educación inicial, en particular en zonas rurales. Entonces, esto nos da justamente el empate con educación. Ahora, todo esto que es tan complejo y difícil de coordinar y, en fin, que debería calzar, engranar, es un engranaje, ¿no? Es un engranaje. Debería ser, digamos, el quien tenga el seguimiento de todo este engranaje complejo, debería ser el MIDIS o debería ser el sistema. El sistema, el SINADIS. El SINADIS. Pero el SINADIS es más o menos lo mismo que lo que era el CIES, ¿no? Las CIES era un... O CIES. Sí, era la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales que sigue existiendo porque es presidida por el presidente del Consejo de Ministros. El MIDIS es el secretario técnico por ley de las CIES. Pero el SINADIS tiene más sectores porque en las CIES eran solamente los sectores sociales. En el SINADIS se sientan todos, incluyendo gobiernos locales y regionales, y se fijan metas para la inclusión. Por eso te decía, hay metas para todo el sistema y metas para los sectores en particular. Pero, por ejemplo, en el SINADIS no está agrorogal. Sí, por supuesto. ¿Sí está? Claro. Ah, ya. Todos. Ah, bueno. Todos, todos, todos. Transporte, el FITEL. Ya. Tienen que estar todos y gobiernos. Pero ya sabía que eliminaría el SIE. ¿Para qué sirve el SIE? Exacto. Es parte... Estamos justamente en la discusión de cuánta superposición hay entre los dos. Probablemente las SIE quedan y dada en el SINADIS. ¿No? Pero como las dos cosas nos toca coordinarlas a nosotros... Claro. ...no hay problema, ¿no? Entonces ustedes van a ser un poco los planificadores, los que van a hacer el seguimiento del engranaje. Y vamos a ayudar a definir las prioridades para que se dé esta intervención articulada en el territorio. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, ¿no es cierto? No, no hay pausa. Ah, bueno, no hay pausa. Está perfecto. En el caso de Juntos, hay una discusión sobre Juntos, ¿no? Pero una cosa que se dice que es que hay, o se ha repetido, es que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no debería ser asistencialista, sino orientarse hacia la producción, en fin, hacia la generación de capacidades y todo lo demás. En la práctica, sin embargo, los programas son todos asistencialistas, ¿no? Salvo... Foncodes. Salvo Foncodes, habría que entrar a ver qué cosas van a hacer en Foncodes. Pero, y se dice entonces que Juntos es una cosa temporal y todo lo demás también, y que tienen que graduarse de Juntos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se gradúan de Juntos mucho más rápidamente? ¿Para qué esperar cuatro? Ahora son seis años los que pueden permanecer. Bueno, lo que tenemos... Y cada año es un año más que permanecen en Juntos, o sea que se van a quedar toda la vida en Juntos. No, claramente no. Para comenzar, se ha hecho ya el primer proceso de recertificación en Juntos, en los primeros 56 distritos, que es donde comenzó el programa. Y en este proceso de recertificación que incluyó más de 8.000 hogares, hay 1.000 hogares que estarían listos para el proceso de egreso, iniciar el proceso de egreso. ¿Cómo se está listo? ¿Qué consiste estar listo? A ver, 30% de estos 1.000, o sea, 300 hogares, deberían salir del programa porque ya no tienen población objetivo, es decir, ya no tienen niños en edad escolar, ni madre gestante, ni niños en edad preescolar. Pero no han logrado superar sus condiciones de pobreza extrema. Entonces, con ellos hay que hacer un proceso de desarrollo, de programación, de salida de Juntos, pero con alguna posibilidad de generación de ingresos. Y eso está muy atado a las posibilidades del entorno de desarrollo económico local. Y hay 70% de estos 1.000 que estarían listos para salir que han mejorado su situación. Es más, si hoy día fueran entrevistados, digamos, para Juntos, probablemente no calificarían. Sin embargo, son personas que ya tienen a sus niños con 6 años cumpliendo las corresponsabilidades. No quieres perder la seguridad de que estos niños van a seguir siendo atendidos en el servicio de salud, en el colegio. Entonces, tienes que crear un programa de egreso para ellos, aprovechando que están un poco mejor, pero acompañándolos de alguna manera para asegurar que se siguen cumpliendo las corresponsabilidades y que esos niños no van a abandonar la escuela, no van a dejar de ir a la posta de salud a sus controles, etc. Entonces, en ambos casos, se están trabajando un conjunto de iniciativas pilotos. Y esto hay que ser muy honestos en decir que son iniciativas pilotos, porque esto no ha funcionado, no hay experiencia exitosa en ningún lugar de América Latina, en ninguno de los programas de transferencias condicionadas. Entonces, estamos iniciando un conjunto de pruebas en alianza con gobiernos locales, solos, con otros sectores, con el sector privado, para generar procesos de egreso del programa Juntos, para ambos tipos de familias, que son sustancialmente distintas. De acuerdo. Bueno, es la pregunta... Y hay que probar y aprender. Esperamos que luego de hacer estos primeros pilotos en un conjunto de regiones con esta población, podamos generar un modelo de egreso que sea generalizable al resto del país. Voy a repetir lo que siempre digo, pero hay programas que se sabe que sí funcionan, como Sierra Productiva. Bueno, y nos estamos tomando mucho de esos programas, de Sierra Productiva, del Proyecto Marenas, de Corredor Puno Cusco, que son experiencias que ya han mostrado tener efectos positivos, no solamente en la capacidad de generación de ingresos de esas familias, sino sobre todo en su calidad de vida, en tener una vida digna, en tener una senda de desarrollo. Entonces, necesitamos trabajar programas que incluyen seguridad alimentaria, pero también dignidad, capacidad de articularse con su entorno. Mucho más digno de ser uno capaz de producir sus propios ingresos que está recibiendo plata del Estado. Pero por eso decía, si ya se sabe que hay algunas experiencias que funcionan, ¿por qué no comenzar de frente con esas experiencias? Esa es justamente la idea, ¿no? Nos estamos inventando el agua tibia y mi chacra productiva está en Foncodes, que es una de las muestras del paquete básico de Sierra Productiva en versión política pública. Claro, pero con algunas diferencias, ¿no? Pero ha tenido muy buenos resultados, ¿verdad? Ha tenido muy buenos resultados, sí. Entonces, vámonos sobre lo que podemos hacer, que ya sabemos que funciona, como tú dices, y creo que en el sector, tanto en agrorural como en Foncodes, hay algunas experiencias, y también estamos armando una alianza con el Ministerio de Trabajo para tener articulación con algunos programas de capacitación laboral y de empleo temporal, que pueden ser importantes para futura generación de ingresos, ¿no? Desde programas en los cuales incluyen, por ejemplo, reforestación, hasta programas de certificación de negocios rurales o de capacitación laboral, en zonas donde hay demandas laborales que no están siendo cubiertas por la oferta local laboral, ¿no? Uy, eso, ¿cómo será eso? Ojalá que funcione bien. ¿Y Foncodes cómo va a quedar? Porque Foncodes, bueno, sí, efectivamente se supone que tiene proyectos productivos, una serie de cosas, pero... Foncodes es un programa que hoy día está muy disminuido comparado con lo que fue Foncodes, ¿no? Que era un programa muy grande y hoy día es más bien un programa pequeño y puntual, pero que es muy flexible, tanto en su manera operativa con el tema de núcleos ejecutores, que permite hacer cosas muy rápido y que permite hacer alianzas con organizaciones de base, con gobiernos locales, con gobiernos regionales, para pequeñas obras de infraestructura productiva o de infraestructura física, ¿no? Entonces vamos a perseverar en eso, pero además usar el brazo Foncodes para complementar justamente iniciativas como las que hablábamos del egreso de juntos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Cuando estás controlado, la presión alta no es una opción. Cuídate. Un exitoso programa de RIMAC Seguros para el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. RIMAC Seguros. ¡Ay, ay, ay, ya! Estoy muy emocionado. Ya faltan pocos días para el sorteo del millón de soles que te regala la cuenta premium del BCP. Tú también ábrete tu cuenta premium del BCP. Tienes hasta el 15 de enero. ¡Es un premiazazo! Sorteo 31 de enero. Banco de Crédito BCP. Actualidad. Cultura. Gastronomía. Todo lo que necesitas saber en una hora especial del día. Trece horas. Tienes hasta el 15 de enero. Triste horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que no ha sido práctica es la de la evaluación, evaluar los programas, a ver si están dando resultados, si no están dando resultados, por qué, qué cambios hay que introducir y la mejora continua, la reforma permanente. Pero, bueno, eso por ejemplo, en casos como el PRONA, hay este programa de comedores populares, por ejemplo, eso está muy desfocalizado para comenzar y decir, no, llega quienes no deben llegar, eso ni siquiera se ha evaluado jamás, ¿no? Eso es un acuerdo más político, más que otra cosa. Hay algunas evaluaciones, hay algunas propuestas de reforma interesantes con el tema comedores. El grueso de comedores ha sido ya transferido, es parte del programa de complementación alimentaria, ha sido ya transferido a gobiernos provinciales, nos queda el grueso en el caso de Lima, pero ya estamos en conversaciones con la alcaldesa para el proceso de transferencia. Ese es un programa que tiene que verse de otra manera, no es un programa de asistencia alimentaria, es un programa de articulación de mujeres emprendedoras, de escasos recursos, y hay que trabajarlo así, es más, con el Ministerio de Trabajo se quiere hacer un proceso de certificación de comedores para que puedan dar el salto a ser proveedores de determinados servicios. Entonces, es una ruta bien distinta. Pero el tema de evaluación, lo central es introducirlo como práctica regular, ¿no? No que sea esporádico que alguien evalúa un programa y dice, ay, tuvo buen resultado o hizo todo pésimo, sino más bien identificar qué cosas de los programas son las que están funcionando y podrían además ser adoptadas por otros programas, ¿no? Y el caso, el ejemplo claro es, si sabemos que juntos ha logrado hacer un buen sistema de distribución de la transferencia, utilizando la plataforma del Banco de la Nación, cualquier transferencia pública debería seguir ese estándar, porque es lo mejor que hemos encontrado hasta el momento. Entonces, para eso deben servir las evaluaciones y para asegurarnos que tenemos evidencia suficiente para tomar las decisiones, ¿no? No es que a un funcionario se le ocurre que este programa ya no va así o que debería ir a SAS, sino que hay una evidencia que sustenta esa decisión, tanto para dejar de hacer las cosas que hacemos mal, como para asegurar que podemos ir introduciendo una cultura de aprendizaje y de adopción de mejores prácticas. Pero, por ejemplo, el caso de juntos, yo no sé qué consecuencias extraen de las evaluaciones que se hacen, porque lo que yo he visto es que juntos no obtiene resultados en términos de reducir niveles de desnutrición, sí obtiene resultados en cuanto a que la gente va más a las postas, en fin, con lo que es la condicionalidad famosa, aunque esto no se refleja en mejorar los niveles de desnutrición, no sé si se reflejará en otros indicadores. Entonces, no sé qué efectos tiene en el tema laboral, en el tema de generación de ingresos desde el punto de vista real. Hay un estudio reciente, muy interesante al respecto, que encuentra que si bien los jefes de hogar, o sea, los padres de familia, no incrementan su propensión a trabajar, las madres sí, 9%, es lo que dice, incrementan la probabilidad de trabajar. Y eso es, en la noticia, en el periódico, hace un par de semanas era muy impresionante porque decía, juntos no incrementa el trabajo. Pero en realidad, la lectura era la inversa, era la crítica, juntos era que la gente se volvía floja y no quería trabajar. Y el estudio demuestra que al revés, que la gente trabaja más, las mujeres. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿En qué? En distintas actividades, desde pequeños servicios hasta ocupaciones propias, pequeños emprendimientos. Porque tienen un pequeño capital, tienen acceso a liquidez, tienen acceso al banco, tienen acceso a una cuenta de ahorros, tienen un conjunto de pequeñas nuevas opciones que antes no tenían. Entonces, hay que tener cuidado con el tema juntos porque estamos mirando, mezclando mucho efectos de cortísimo plazo con efectos de largo plazo. Que todos los niños sean vacunados es un gran logro, porque efectivamente eso no va a mejorar la tasa de desnutrición, pero sí nos asegura en el largo plazo una población con mucha mejor salud. En el tema de desnutrición, el principal problema es la falta de complementariedad con otros esfuerzos, agua segura, saneamiento, educación sanitaria, que es justamente donde ahora estamos poniendo foco para tratar de alinear estas intervenciones en saneamiento básico para familias rurales con la intervención de juntos. El Ministerio de Vivienda está lanzando pronto una iniciativa denominada Hábitat Rural, justamente para que se pueda articular al interior de la vivienda este esfuerzo que nos permita mejorar condiciones sanitarias y con eso potenciar los efectos positivos que vemos de juntos. Ahora, había la crítica que viene de la gente de Macro Consult, en el sentido de que Pensión 65 alteraría los incentivos de juntos, en el sentido de si una familia, porque más de Pensión 65 está transfiriendo 250 soles, es decir, más que juntos, bastante más que juntos. Entonces, ya para qué voy a ir, pues, para qué voy a mandar a mi hijo, para qué voy a cumplir con la condicionalidad de juntos y de todos modos estoy recibiendo más plata por el otro lado, es decir, ya... Ahora, ahí hay que tener cuidado, Jaime, ahí estás yendo a la zona compleja de caricaturizar demasiado la vida de la familia que recibe estos programas. Estoy repitiendo más o menos lo que recuerdo del argumento de la gente de Macro Consult. Hay varias cosas ahí. Uno, Pensión 65, no opera en todo el Perú, opera hoy día, básicamente en zonas de pobreza extrema, de grandes concentraciones de pobreza extrema, que se refleja en que las personas adultos mayores tienen muy pocas oportunidades de vivir en un hogar capaz de mantenerlos y que tienen muy pocas posibilidades de tener una articulación laboral o de generación de ingresos. En esas familias, cada adulto mayor recibe 125 soles, es decir, si hay dos, el hogar recibe 250, pero tienen que vivir, o sea, es a la persona, no al hogar, a diferencia de juntos, que lo recibe la madre, pero claramente hay un efecto sobre el hogar. En el caso de Pensión 65, son los individuos adultos mayores. Pero además... Sí, pero una familia andina... Ya, pero imaginémonos el caso que tú planteas, una familia en la cual está el papá, la mamá, dos niños en edad escolar y los dos abuelitos, ¿no? Podrían estar recibiendo, ¿no? Como tú dices, un montón de plata. Sí, pues. ¿Ya? ¿Tú crees que una madre dejaría de llevar a su hijito al colegio? Porque los abuelitos reciben 125 soles cada uno. Bueno, entonces, si no va a dejar de llevar a su colegio, ¿para qué juntos? No, porque juntos lo que te ayuda es a complementar la nutrición de ese chico, a asegurar que la señora, bajo ningún incentivo, va a abandonar el programa. Entonces, son carriles muy distintos y no es que el objetivo único sea recibir los 100 soles, porque como te imaginarás, con 100 soles o con los 250 que pudieron recibir los dos abuelitos, esa familia no va a superar la línea de pobreza. ¿De ninguna manera? ¿350 más...? ¿350 en una familia de seis? ¿Más...? ¿No te da? Bueno, más los pocos ingresos que ellos tienen en su propia actividad, de repente ya logran. 100 soles en promedio en ingreso monetario, porque la transferencia de juntos duplica la liquidez del hogar en promedio. Lo que nos lleva, pues, a estos programas, a mí me parece que yo no sé. Y el tema, perdóname, Convención 65 es, tú haces la transferencia a estos adultos mayores, no solamente porque es un reconocimiento, una vida de trabajo, pero también para que no sea una carga para esa familia que puede estar dejando de darles alimento suficiente a los niños, porque tiene que alimentar también a estas personas mayores. Entonces, aquí hay un efecto de protección también a los niños y al consumo del hogar. Y la otra cosa es que Pensión 65 necesitamos que deje de ser exclusivamente una transferencia no condicionada, que es lo que sucede hoy. Ya estamos, ya hemos logrado articularlo al CIS, por ejemplo, para asegurar que todos los receptores de Pensión 65 entran automáticamente al CIS, y que el CIS va a ir mejorando su tipo de cobertura para incluir las enfermedades más comunes de los adultos mayores, para asegurar que haya toma de presión, control de diabetes, cataratas, etcétera, porque es el tipo de enfermedades que enfrentan las personas de esa edad. Entonces, junto con el CIS, hay que incorporar todavía otro conjunto de servicios para adultos mayores que tienen también que ver con el reconocimiento de que todavía tienen mucho que aportar. Hay experiencias internacionales muy importantes de integración a actividades comunitarias para revalorar el rol de los mayores en la sociedad. Y eso es muy potente en términos de valores culturales, de reproducción, de identidades, etcétera, que es muy, muy valioso en nuestro caso y hoy día se pierde. No, claro. Ahora, si pusiéramos, si concentráramos esfuerzos en una difusión masiva de algo como Sierra Productiva, en Sierra Productiva las familias tienen ingresos como de mil soles al mes en uno o dos años. Es una cosa increíble en áreas pequeñísimas, es decir, mini, mini fundistas. Sí, el tema es que la generalización de un programa como Sierra Productiva todavía no nos ha demostrado que esos ingresos se pueden mantener si todos hacen lo mismo. Bueno, no todos van a comenzar a hacer lo mismo de la noche a la mañana. Me imagino que son cinco años, por lo menos, si quieres masificarlo. Y por eso hay que comenzar con el paquete básico de tecnologías, que es lo que está en mi chacra hoy día. Hay que complementar eso con distintos programas. Algunos pueden ser perseverar en las otras tecnologías para avanzar en la propuesta Sierra Productiva y otros pueden ser el desarrollo de otros emprendimientos, como hizo el corredor Puno Cusco. Y hay distintas fuentes, digamos, y lo que hay que hacer es presentar un abanico amplio de oportunidades para que la gente elija. Claro, pero creo que hay que pensar en términos un poco más masivos, ¿no? Porque mi chacra porque tiene un programa muy pequeño, hay que comenzar con 150 mil familias el primer año. Son 1.200.000 familias en toda la sierra, pobres, ¿no? Entonces, pensar en hacerlo en cinco años, son 200 mil familias por año, por lo menos. Bueno, en fin. Sí, pero para eso se necesita, pues, decisión política. Creo que el presidente Humana podría tenerla. Bueno, Carolina, ya nos ha ganado el tiempo, ya nos ha ganado el tiempo, ¿no? Si así ya tenemos que terminar. Vamos a ver con mucha expectativa cómo se organiza a partir del 1 de enero. Muchas gracias y en enero tendremos algunas novedades en los programas que queremos compartir con todos. Ah, qué bien. Y te diremos que nos acompañes para... Muy bien, perfecto. Ahí vamos a ver el proceso. Ya, correcto. La ministra... Fue entonces, Carolina, gracias. Fue la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Jaime Galvez, gerente del Fondo Minero Antamina, donde han desarrollado un programa muy exitoso de reducción de la desnutrición que se llama Alimicuyi. Regresamos.